Andan en la lumbra y se rifan el cuero Ganando dinero arriesgan la vida Andan bien activos mirando el terreno De un hombre importante Que sueño y dolor Corre tiempo señores Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Corre el marito! ¡Corre el marito! ¡Nueve! ¡Abre el marito! ¡Abre el marito! ¡Vamos! 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 ¡Muchas, chicos! ¡Marejos! Juntan la experiencia con la inteligencia Rompiendo cadenas, poniendo más fuerzas La lumbra es caliente, muchos sí se queman Pero aquí en Tijuana, ni cenizas quedan Y ahí le va el saludo para toda la raza de DJ A Jack Jay Bonita frontera de México entero Pues a muchos hombres le diste dinero Eres poderosa y por eso te quiero Yo arriesgo mi vida y por ti me muero Con mucho respaldo cuidan esta plaza Pues toda su gente día y noche trabaja Bien puesto y dispuesto donde quiera raza Miran y controlan parte de la baja Con todo respeto hice este corrido A los dispanenses, también sinalenses Que Dios los proteja de todo peligro En este negocio